Las guerras han sido una constante en la historia de la humanidad, marcando nuestro pasado y moldeando nuestro presente. ¿Por qué la guerra parece ser inevitable? ¿Es acaso parte de nuestra naturaleza humana o hay fuerzas más profundas en juego? Imagina un mundo sin guerras, ¿cómo sería nuestra sociedad, nuestra tecnología, nuestra economía? ¿Cuántos conflictos bélicos han sido ocultados a lo largo de los siglos, perdidos en los pliegues del tiempo? ¿Por qué algunas guerras son glorificadas mientras otras son olvidadas en el olvido? ¿Cómo justifican los líderes la guerra ante su gente, convenciéndolos de apoyar un conflicto que puede destruir sus vidas? ¿Cuántas vidas se han perdido realmente en las guerras, más allá de los números oficiales? ¿Existen conspiraciones detrás de grandes conflictos, intereses ocultos moviendo los hilos de la historia? ¿Las guerras han sido motor de innovación, pero a qué costo? ¿Cómo afectan las guerras a las generaciones futuras, dejando un legado de traumas y cicatrices en el tejido social? ¿Habrá alguna vez una guerra que ponga fin a todas las guerras, o es solo un sueño utópico? Las respuestas a estas preguntas pueden estar más allá de nuestro alcance, pero eso no nos exime de seguir cuestionando, de seguir buscando un futuro más pacífico para todos. En un mundo marcado por el conflicto, es crucial reflexionar sobre nuestro pasado para forjar un mañana mejor. ¿Estamos condenados a repetir los errores del pasado o podemos aprender de ellos para construir un mundo más justo y equitativo? La historia nos brinda lecciones valiosas, depende de nosotros escucharlas y actuar en consecuencia. Dale like si te gustó el video. Sígueme para más contenido interesante. Comenta cuál sería el próximo tema que te gustaría explorar. ¡Gracias! ¡Gracias!